Cuando conocimos a Lázaro Lugones, su andar lento delataba el paso retador de los años. Sin embargo, el sentimiento entregado a las pistas le impedía quedarse en su hogar, lejos de los entrenamientos y el sol agotador. Hay un cumpleaños, hay un acontecimiento, hay una competencia, hay que sentir la competencia. Pero bueno, a sentir disfrutándolo. Cuando uno lo ama, uno no lo sabe porque lo disfruta. Dedicado a las pruebas de fondo, buena parte de los corredores de largo aliento en Matanzas pasaron por sus manos maltratadas, capaces de pulir el talento bruto para las competencias. Él fue referente de la preparación. Sus métodos de educador traspasaron las fronteras nacionales. Sus pupilos conservan los mejores momentos junto al hombre que desafió cada reto, cada obstáculo y carencia. Y Sassi, como se le recuerda en el ámbito del deporte rey, partió a la eternidad el 26 de octubre de 2024. En la ida de Matanzas, en los alumnos que moldeó con disciplina y en el atletismo cubano, su nombre perdurará como hacedor de campeones. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal para el Noticiero Nacional Deportivo. Gracias.